Bueno, aquí hay un poco de la historia de Renier, la historia más recente. Esta es la medalha de la Libertadores, de este año. Bellísima medalha. Esta es de Brasileirão. Esta es Brasileirão 2019, que ha conquistado este año. Aquí hay algunas premiaciones, este es un torneio de Francia, aquí de Dubai, el mejor jugador. Esta es una réplica del Brasileirão de este año. Aquí, artilero, el mayor goleador del campeonato de Rio de Janeiro. Aquí también tenemos otro troféu de artilero. ¿Qué más? Aquí tiene la camiseta de Renier, sub-15. Sacamos aquella foto con esta camiseta. Esta aquí ya es de profesional este año. Aquí también tiene la camiseta de Flamengo con también sub-15, su primera competición, sub-15 oficial. Aquí es un regalo del torneio de Puskas en la Hungría. Y más. Aquí hay otras, aquí también dos troféus, dos premiaciones muy bonitas de artilero, el mejor jugador. Y aquí hay unas cosas mías de hace muchos años, cuando jugaba fútbol sala. Algunas premiaciones, un mérito. Y también de mi hija, que practica vóley de playa. Y aquí también, este fue en 1983. Fui elegido el mejor jugador de fútbol sala de Brasil. Y aquí hay una chutera en homenaje a mi padre y mi madre. Los abuelos de Renier. No hay muchas cosas, pero son cosas importantes en la corta carrera, corta trayectoria de mi hijo.